prendemos y ahí podemos ver secundario bovina, pulso de escape y pulso de riel de inductores muy buenos días amigos y colegas desde tu canal autodiagnóstico detroit bueno hoy me tocó a mí qué pasó bueno me preparaba para salir prendo mi carro este mi vehículo y empezó con una falla días atrás se le presentaba esa fallita en frío y se le quitaba pero a los segundos a los cinco segundos se le quitaba esta vez quedó fija la falla y bueno abrí el capó a ver si veía un cable suelto o bujía o algo así porque este carro lo tengo yo al día pues de mantenimiento lo tengo al día bueno no veo nada suelto todo está bien vamos a prenderlo para que vean a ver si se percibe la falla no hay luz de servicio prendida acelera bien pero con falla como un cilindro muerto pues aquí se percibe entonces bueno en vista de que no hay cable suelto no se escucha saltar chispa y por cierto voy a probar aprovechando que tengo la luz de prueba aquí es importante probar así conectado a tierra a ver si no hay un salto de chispa por ahora nada todo aparentemente bien pero hay un cilindro apagado un cilindro que no contribuye sabemos que el problema aquí en la gasolina es posible que sea un inyector tapado es posible que sea una bujía quemada bueno cantidad de cosas lo que vamos a hacer es hacer unas mediciones conoce los copios sin necesidad de sacar inyectores bujías cable no lo más lo que menos se puedas armar mejor claro muchos me dirán pero bueno tú en otros vídeos saca los cables empieza a decir chispa bueno si es verdad esto un carro simple pero qué pasa si llega un carro más complejo donde las bujías quedan ocultas los inyectores quedan ocultas entonces bueno vamos a hacer la práctica en este vehículo aprovechando que está fallando un método de diagnóstico del cual cilindro no trabaja sin necesidad de desarmar sin necesidad de sacar inyectores sin necesidad de sacar bujías vamos a ver vamos a hacer el diagnóstico de esta manera que se llama diagnóstico avanzado un poquito más avanzado de lo tradicional aunque el carro sea simple fácil de ver la falla entonces voy a buscar los equipos a primero que nada obviamente el escáner por si acaso vemos algo aunque no hay luz de servicio prendida pero a ver si vemos algo en flujo de datos que no que no esté fuera de rango entonces bueno vamos a hacer eso y seguimos primero el escáner ok ya tenemos el escáner aquí puesto vamos a ir con la versión más vieja ya que en FIA es mejor aquí está FIA Brasil aquí vamos a aceptar conectando con el dispositivo vamos a ver si podemos verlo mejor de otra manera aquí ok FIA Brasil puede ser paleo puede ser siena no importa lo que vamos a ver la computadora este es una IAW de 4SF vamos a buscar paleo pues 1.8 2004 2008 este vamos a buscar computadora IAW de 4SF este vamos aquí vamos a ver si vemos algún código de falla aquí está la computadora ve códigos bueno esta es la válvula presión de aceite de hace tiempo tengo esta fallita tengo que cambiar esa válvula pero no hay códigos de de falla de cilindro vamos a ver si podemos ver algún parámetro que tenga que ver con falla de cilindro ya que este carro no trae control de emisiones no tiene contador de emisiones por eso que no se ve vemos temperatura de aire avance motor carga tiempo inyección hasta ahora no vemos nada que tenga que ver con falla de cilindro el pedal electrónico presión un milivoltio un sensor de cilindro pero esto no nos da mucha información no hay un conteo en estos carros sobre este falla de cilindro ok vamos a ver si por casualidad tiene para funciones especiales para apagados de cilindro de actuadores inyector 1 vamos a ver si lo permite hacer prendido pues no tiene que ser con el carro apagado no nos sirve para hacer esta prueba entonces este nada vamos a meter el osciloscopio y llegar a la falla exactamente sin desarmar mucho ok compañeros aquí siguiendo con el diagnóstico del fiat paleo 1.8 bueno ya vimos que en el escáner no había suficientes datos para ver que cilindro falla cual falla que será si es inyectores si es bujía si es cable si es bobina bueno o falla mecánica que no lo creo porque no se siente al dar arranque que se sienta un vacío pero bueno que tenemos aquí tenemos los osciloscopio con tres canales tenemos en el canal número 1 este sensorcito esto tengo algo improvisto porque apenas me llegó ayer o antier obviamente esto es un alicate de presión pero no está haciendo gran fuerza tengo que hacer una prensita esto es un sensor de pulso digamos así muy sensible de hecho apenas toco así vea la línea azul para qué es esto esta es la línea del que entra el riel de combustible cada vez que abre un inyector se genera una vibración por esa línea de combustible y este sensor como es muy sensible lo capta apenas algo así como pueden ver dejo de tocar ya no hace nada para qué me sirve eso para saber si un inyector no descargó mecánicamente ya lo voy a ver en el osciloscopio voy a saber qué inyector es pero bueno eso después lo vamos explicando poco a poco como le digo esto está imprevisto no tengo la prensa todavía tengo que acomodar los cables pero bueno ahí vamos en el segundo canal tengo el ht25 para ver secundario en silencio número 1 y así sincronizar de una vez y en el canal número 3 que es el violeta tengo sensor de pulso en el escape aquí está para qué me sirve esto para ver cuál cilindro está fallando exactamente también entonces aquí con estos tres canales ya tenemos para hacer un análisis este obviamente esto requiere de tiempo para explicarlo mejor pero vamos a ver prendemos ya tengo todo configurado y ahí podemos ver secundario bobinas pulso de escape y pulso de riel de inductores vamos a congelar esto y vamos a apagar el carro apagamos vamos a analizar ahora ok primero que nada vamos a ampliar aquí si con esto se puede vamos a buscar las reglas cuatro cilindros pero tenemos que tiene que ser 720 grados que el ciclo otro 700 ok vamos a ajustar las reglas en el cilindro número 1 aquí y el 1 otra vez aquí se ve un piquito pero es porque como el sistema dice que se ve el rebote y bueno ya aquí claramente vemos que la falla está en el cilindro 3 porque en el tiempo de compresión o sea el tiempo de chispa este es el 1 este es el 3 este es el 4 este es el 2 pero este morado está en el sensor este sensor está en el escape o sea que en el tiempo de escape este viene siendo el 1 3 4 2 o sea que el cilindro 3 claramente vemos que es la falla y el pulso de inyectores aquí pulso aquí pulso aquí no se ve bien reflejado pero el pulso igual que aquí vamos por la misma falla puede ser el inyector habría que ver porque la verdad que no se ve bien buen pulso aquí como esto no sin embargo ya vemos que el cilindro 3 con claridad es la falla porque vemos la caída aquí no está como es todo 1 3 4 2 entonces qué vamos a hacer vamos a analizar primero que está más fácil que tocar los inyectores la parte de chispa vamos a trabajar ahorita colocando en uno en uno ya vimos que no tiene salto de chispa para no dañar los y los copios vamos en uno en uno de cual trabaje cuando trabaja aunque ya configurado los y los copios estamos en el cilindro número uno que no tiene falla estamos aquí cilindro número 2 vamos a subir el trigger nada muerto el 3 y 3 y 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 no hay chispa en el 3 vamos a ver en el 4 aquí sí tenemos algo para configurar esto aquí si tenemos chispa y tenemos chista bueno que vamos a hacer fácil vamos a cambiar el cable de bujía como 3 y 2 es la misma bujía la misma bobina, perdón vamos a cambiar la posición de los cables de 3 y 2 a ver, vamos a apagarlo así descartamos si es bobina, si es bujía o si es cable sacamos aquí vamos 3 y 2 este lo colocamos aquí vamos a ver si llega, si llega este aquí estirado pero llega vamos a ver que pasa ahora obviamente sigue la falla porque está presente pero vamos a decir si la bujía se traslada la falla o no vamos al cilindro 3 ok ajá no tenemos falla aquí muy bien eso quiere decir que es la bobina vamos al 2 que es el compañero que es este aquí el 2 y vemos que tiene muy poquita chispa esto nos va a entender que el problema es la bobina ahora si lo vamos a hacer de una manera tradicional con la luz de prueba pero lo que quiero entender con este tipo de diagnóstico que podemos hacer diagnóstico si no hay sistema DIS podemos hacerlo por el primario también directo desde la computadora o sea lo que doy a entender con esto es que así sea un carro avanzado o sea un carro que tenga oculta la bujía de la bobina podemos hacer diagnóstico sin desarmar entonces vamos a hacer la prueba tradicional de veces bota chispa por el cilindro 3 o no ok seguimos aquí vamos a apretar el carro vamos a verlo de la forma tradicional ahora luz de prueba conectado a negativo y vamos con el cilindro 3 que es este de abajo 3 este ahí está ahí lo saqué nada de chispa nada nada de chispa vamos a sacar el compañero que es el 2 ahí sí casualmente hombre precavido vale por 2 como dicen por ahí de hace tiempo tengo una bobina comprada y la vamos a cambiar voy a buscarla a mi casa cambiamos la bobina y volvemos a hacer las pruebas bueno señores como les expliqué hace tiempo me preparé porque siempre uno está preparado compré la bobina que aplica para estos modelos verdad el que ya viene con la base algún día lo voy a usar bueno aquí está bobina de muy buena calidad no es la original pero la que aplica para este carro y esta marca sabe que la recomendamos muy buena y bueno vamos a montar esta bobina ok compañeros seguimos con el palio ya monté la bobina que pueden ver nueva en su sitio todo normal y vamos a hacer ahorita una prueba en cada cilindro con el secundario prendemos vamos a ajustar esto 2 milisegundos bueno aquí tenemos el 1 el 1 y el 4 son las mismas solo que se ve al inverso porque por su sentido por negativo están trabajando el 2 está trabajando el 3 que no trabajaba por supuesto ahora va a trabajar al inverso porque es positivo o negativo y ya tenemos todo trabajando que vamos a hacer ahora ya está listo el carro no falla perfecto no está conectado ahorita el sensor de pulso vamos a habilitar canal 2 que es el de sensor de riel y vamos a ver por ejemplo cómo funciona este sensor de riel vamos a conectar la imagen lo echamos a andar y vamos a hacer una prueba ahora desconectando un inyector voy a conectar el número 1 que es el único más cómodo que hay aquí voy a pausar porque no puedo hacerlo al mismo tiempo grabando y vamos a ver la diferencia ya ok compañero siguiendo aquí entonces bueno ya desconecté el inyector número 1 aquí está desconectado totalmente para hacer las pruebas tengo chispa número 1 para ya sincronizar en el morado sensor de pulso de escape que ya lo vimos y en el azul sensor de pulso o vibración en el riel de injectores entonces vamos a congelar esta imagen vamos a apagar el carro y vamos a analizarlo vamos a analizarlo pero como aquí hay mucho brillo voy a como está congelado voy a llevar esto a un sitio donde hay más sombra para poder explicarlo mejor ok estamos aquí con el osciloscopio un sitio donde no hay tanta claridad para hacer el análisis primero que nada vamos a ampliar un poco la imagen vamos a configurar aquí ok vamos a buscar las reglas 720 grados perfecto vamos a cuadrarla aquí pues a ver aquí y en el 1 otra vez perfecto ya vemos tenemos expansión o explosión escape admisión compresión en el morado tenemos sensor de pulso de escape y como está en la tapa de escape entonces viene siendo el número 1 este cilindro número 1 y vemos que sí como desconectamos el inyector número 1 falla cilindro número 1 y aquí está se ve reflejado en el pulso de escape que es en el 1 antes era en el 3 y en los inyectores desconectamos el inyector número 1 y vemos la diferencia como no sube igual que los demás bueno podemos colocar unas reglas aquí donde ponemos al mínimo y el máximo mínimo y máximo aquí si abrió completo aquí no porque no descargo aquí se ve aquí sí y aquí sí también repercute en la el rebote hacia abajo pero vemos que sí coincide que en el silo número 1 como no está trabajando pero en este caso fue por el inyector el inyector tampoco subió ese pulso como lo demás entonces es una ayuda estas herramientas este caso es determinado sencillo pero lo interesante es saber usar estos equipos bueno amigos ya terminamos este caso diagnóstico lo interesante es saber usar esta herramienta hacer diagnóstico más preciso más avanzado no hace falta que sea un osciloscopio claro mientras más avanzado más cosas tiene pero un osciloscopio Hunter 1008C cualquier osciloscopio te puede ayudar a muchas cosas este osciloscopio me gusta por lo práctico que ya tiene tablet pero lo que hace que el osciloscopio te ayude es saberlo usar y los accesorios que se le va agregando todos estos accesorios que yo estoy usando no viene con los osciloscopios son accesorios que hay que comprar aparte mandarlos a hacer fabricar X y aprovechando la ventaja de esta herramienta podemos hacer muchos análisis del motor incluso fallas mecánicas no vimos pero tengo otros videos de eso donde podemos ver la compresión de un cilindro es decir el problema de válvula de anillo de escape y muchas cosas que se le puede sacar aprovecho a esta herramienta entonces bueno este como les dije antes este fue un diagnóstico muy fácil pero me tardé mucho más para ver y practicar y explicar cómo funciona esto y vemos que si es necesario si funciona si es preciso entonces bueno espero que te haya gustado este video suscríbete comparte y nos vemos para el próximo caso chao chau 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 Gracias por ver el video.